Bueno, la idea es así, arrancamos ahora con 24 personas, básicamente empleo joven, chicos que salieron de colegios secundarios industriales, un par de ingenieros que son egresados a la facultad de Oberá, y esto va a arrancar con un nivel de producción de alumbrado público básicamente, que ya tenemos previsto de acá a diciembre para abastecer a Misiones, para abastecer la provincia de Mendoza y algunos otros compromisos que tenemos. La fábrica puede elaborar hasta 30.000 luminarias mensuales con lo que tenemos nosotros de ensamblado con un solo turno. Si queremos hacer mayor cantidad, bueno, tenemos que ir a mayor cantidad de gente y empezar a duplicar o triplicar turnos de trabajo. La maquinaria que está instalada es la que fabrica la parte electrónica y esa parte electrónica que es la placa PCB con los LED y con los componentes electrónicos, emite más o menos unas 150 cada hora y media. Ese es el promedio de placa que larga la máquina. Hay mucha más producción de placa que lo que se puede ensamblar manualmente, así que eso es más o menos la capacidad operativa hoy. Es decir, aquí se fabrica la placa y se importa el foco, digamos, lo que se trae de afuera, sí, porque no se fabrica, se fabrica básicamente en Asia y alguna fábrica en Canadá, es el LED propiamente dicho, el chip ese chiquitito que va ensamblado en cantidades en las placas. Eso se trae de afuera, todo el resto ya se trae, se pone dentro de la máquina y se compra en el mercado nacional, básicamente. Los costos con los que ustedes pueden saber decir, los precios con los que salen al mercado, ¿son competitivos en relación a lo que se puede traer de afuera, de China, por ejemplo? Sí, convengamos que nosotros no tenemos todos los proveedores todavía desarrollados en el país, con lo cual hay componentes que seguimos trayendo de afuera. Y tanto nosotros como la competencia o aquellos que fabrican algún tipo de luminaria, todavía lo que es la fuente, lo que sería el balastro en una luz común, sigue siendo importado. Y vamos desarrollando proveedores. Un hecho que es seguro y que se va a dar en breve, tenemos ya el proveedor de vidrios para la luminaria local. Han llevado a hacer las pruebas de este proveedor a Polonia y dieron mejor que las que se fabrican en Europa. Así que ya tenemos al inicio. Y la importancia desde ahí, ¿no? Que el hecho de que se instale un proyecto de este tipo, un trabajo de este tipo puede abrir y habilitar a que otras industrias lleguen a hacerlo bien. Lógico. A ver, nosotros estamos lareando ahora con un producto que es alumbrado público. Eso lleva una fundición de aluminio bastante importante, con lo cual tenemos que hacerla en otra provincia. Pero acá va a haber plegados de chapa, cortes de chapas de aluminio, va a haber pintura electrostática, va a haber muchas necesidades de provisión que se pueden hacer localmente. ¿En qué cliente piensan? ¿En misiones? ¿En el país? ¿En la región? A ver, como ustedes saben, en el país se ha largado fuertemente ahora el hecho de poder empezar a reconvertir la matriz energética. Y el tema de eficiencia energética es un tema de cartera nacional. Los productos que tienen LUC pueden ser aplicables al alumbrado público, a hospitales, a escuelas, a lo que pueda ser la iluminación exterior de edificios. Hay una gama de productos grande, bien grande. Nosotros arrancamos y proyectamos grandes espacios, llámense alumbrado público, alumbrado al exterior, lo que es iluminación industrial, esto que ustedes pueden ver colgado acá. Esos son los primeros productos que vamos a alargar y vamos a ir incorporando a la cartera. ¿Cuántas otras fábricas hay como estas en la Argentina? Porque serían sus competidores cuando ustedes salgan de misiones también a tratar de copar otros mercados, ¿no? Sí, sí. A ver, de la actividad que se dedica básicamente al desarrollo de luminarias, hay algunas empresas que tienen parte de este desarrollo. Algunos ya tienen desarrollados los proveedores de aluminio y hacen lámparas trayendo la plaqueta de afuera o el driver de afuera. Hay otros que están intentando ensamblar, tal vez así que hemos invitado a uno de ellos, están tratando de ensamblar esa electrónica acá en la Argentina. Y esto va a depender, o sea, en realidad completas así no hay ninguna. Y dedicada a lo que estamos dedicando nosotros fundamentalmente no hay ninguna. Pero sí están tratando de hacerse o de montarse. Todo va a depender de cómo acompañen las medidas a nivel nacional. Esto tiene que ver cómo se van a manejar los aranceles de importación, cómo se va a manejar la protección, si va a funcionar la ley de compra argentina. Bueno, esto es lo que va a dar realmente desarrollo. ¿Debería haber alguna ventaja para el que invirtió acá y la produce acá? Y debería haber por lo menos condiciones estables. O sea, nosotros por ahí no pedimos tanto ventaja, sino saber que existen condiciones estables para todos. Si vamos a fabricar una luminaria y no pretendemos decirle no, no entra la luminaria importada. Pero especificemos la calidad, especificemos los requerimientos, veamos qué necesita el país para no traer cualquier cosa de afuera. ¿Usted está participando en licitaciones para el alumbrado en otros lugares? Nosotros estamos participando ya en licitaciones a nivel nacional, en proyectos directos de iluminación. Avanzamos en proyectos como ser estudiando ya lo que puede ser la iluminación de alguna línea de metro de Buenos Aires. Estamos viendo puertos de Buenos Aires, puertos de La Plata. Hay varios proyectos que estamos avanzándolos ya. Mencionaste que tenían un envío pautado a Mendoza. ¿Hay otros envíos que se tengan cerrados a otras provincias? Sí, ya te voy a repetir. Buenos Aires una, entidades de nivel nacional de Buenos Aires, puertos de Buenos Aires, AUSA, autopistas. Son cosas que ya estamos nosotros trabajando el proyecto completo para proveer. Más allá de la luminaria, LUC ofrece el soporte de poder hacer el proyecto lumínico, hacer el desarrollo del proyecto en sí, poder asesorar en función a alturas, distancias y ese tipo de cosas y dar a elegir dentro de una gama de productos que es lo más conveniente y el cliente lo elige. Gracias. Gracias.